Con 13 y 15 años de edad, dos adolescentes se accidentaron al caer de su motocicleta en Purísima Rincón cuando circulaban y resbalaron hacia la avenida de la Juventud en la colonia San Javier. El más joven de ellos resultó con una fractura en su brazo izquierdo. Fue hallado sentado en la banqueta por elementos de protección civil y la Comisión Nacional de Emergencias, quienes le brindaron los primeros auxilios, mientras que los jóvenes intentaban lidiar con el dolor de las diversas contusiones que sufrieron. Aunque uno de ellos tenía diversas heridas en su cuerpo, solo su acompañante tuvo que ser trasladado a la policlínica de San Francisco del Rincón para atender la posible pero evidente fractura. Mientras que la moto ya había sido retirada de la zona cuando llegaron las autoridades. Mucha precaución al conducir. Así es como iniciamos esta transmisión. Ayúdanos a compartir con todos para que tus amigos se enteren de lo más relevante de la región del Rincón. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Otro accidente más, esta vez trágico. Un motociclista falleció luego de impactar de lleno contra un árbol hacia la avenida Vía Láctea en la colonia atrás de Villas de San Vicente en San Francisco del Rincón. El hombre de 45 años de edad fue trasladado al hospital de urgencia muy grave por la ambulancia de Cruz Roja, pues resultó que tuvo diversas fracturas, sobre todo en su cráneo, tobillo y cadera a pesar del ingreso de emergencia y estando en el hospital se confirmó que falleció minutos más tarde. Pero aquí no terminan los accidentes recientes en el Rincón. También en Purísima del Rincón una motocicleta y una camioneta impactaron en el eje metropolitano cerca de la zona del acceso a la comunidad de Guanajal. Los elementos de la Comisión Nacional de Emergencia y Protección Civil le brindaron los primeros auxilios a un joven de 22 años de edad y un hombre de 33. Contra lo aparatoso del accidente, la gravedad de sus lesiones fue menor, por lo que fueron curados en el sitio. Y así se revisó que no hubiera mayores riesgos en la zona y los elementos de tránsito municipal realizaron el proceso correspondiente. Y tras chocar una moto contra un árbol, una joven resultó lesionada y abandonada en el lugar, pues su conductor a quien acompañaba cedió a la fuga. Esto ocurrió este domingo por la tarde en el Boulevard Aquiles Cerdán, cerca de la intersección con Calzada San Miguel en San Francisco de Rincón. Precisamente elementos de emergencia pasaban por la zona instantes después que el joven se levantó y salió corriendo de la escena dejando atrás a la moto itálica roja y a la joven de 22 años de edad, quien resultó con diversos golpes y raspones en su rostro y el brazo izquierdo. Sobre todo a la llegada de la ambulancia de Cruz Roja al final se negó al traslado de urgencias argumentando que lo haría por sus propios medios. Después de impactarse contra una barda hacia el boulevard El Maguille en San Francisco de Rincón, una camioneta estuvo a punto de incendiarse, pues el humo comenzó a salir del cofre, por lo que así elementos de bomberos usaron extintores para neutralizar el conato y evitar pusieran en riesgo las propiedades cercanas. El conductor, adulto mayor de 73 años de edad, resultó ileso, aunque el impacto lo llevó su camioneta que terminó con graves afectaciones, principalmente en la parte delantera. Elementos de protección civil confirmaron que ya no había riesgos en la zona mientras que el tránsito dio seguimiento, aunque el muro de local solo tuvo leves daños según confirmaron. Bien, en otra información, las últimas precipitaciones en la región del Rincón y algunas rachas de viento han provocado caída de árboles. Tan solo en Purísima Rincón fueron dos los que se necesitó el apoyo de elementos de emergencias. Por ejemplo, en Jalpa de Cánovas, uno de ellos cayó directamente sobre cables eléctricos, de los cuales quedó suspendido bloqueando totalmente el paso en el camino. Fue necesaria la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, Servicios Públicos, Ecología y Protección Civil. Estas dos últimas dependencias también participaron en la caída de otro árbol, ahora en el mezquite de la parte trasera de una vivienda en la comunidad de San Bernardo. A pesar de que este no generó ninguna clase de afectación, la Dirección de Ecología se encargó de podarlo. Bien, las autoridades reiteraron la recomendación del Reportal 911 cualquier indicio de debilitamiento o caída de árboles para evitar mayores riesgos y atenderlo de inmediato. Bien, ya estamos de regreso en Rinconexión. Una madre de familia tomó con valentía la decisión de compartir su testimonio a medios de comunicación. El caso en que su hijo y otro joven estudiantes de preparatoria habían sido víctimas de secuestro virtual en días pasados. Todo comenzando cuando se encontraban en la escuela. En rueda de prensa, el director de seguridad ciudadana explicó el modo en que opera esta modalidad de extorsión. Presentaron esta diapositiva donde se indican diferentes puntos clave. Al recibir la llamada de un número desconocido indican a la víctima salir de su institución, desechar el chip de su número y comprar uno nuevo para luego pedir su rescate, mientras que a sus familiares con amenazas y llamadas telefónicas de manera agresiva, al mismo tiempo les exigían el pago para que pudieran ser liberados. Esa voz me dice, aquí está tu amigo y pues me empieza a hablar mi hijo. Cosa que yo dije, no lo puede ser, o sea, no puedo estar viviendo esto, pero me tocó vivirlo. Bendito Dios, actuamos con la inteligencia de apoyarnos con las autoridades, hacer la denuncia de la fiscalía y dejarlo en manos competentes de los servidores públicos. Pero fueron siete horas angustiosas de no saber de él, de estar recibiendo amenazas, de decirme que lo iban a culturar. Y pues yo, por la duda de esas tres días, ¿verdad? O es verdad, ya cuando me empiezan a decir que la escuela era donde yo estaba, que se salió, cómo logró salirse, pues por la misma angustia que él sintió. Pero nos faltó vivirla y creo que como ciudadanía es importante que yo les haga este llamado a los padres de familia de estar más alertas, más al pendiente de nuestros hijos por la incendia que estamos viviendo el día de hoy y pedirle a Dios que realmente pues él cubra a nuestros hijos, como en este caso le tengo la fortuna de decir, el día de hoy está conmigo. Y como te lo habíamos comentado en Rinconexión, durante rueda de prensa, la Dirección de Seguridad Ciudadana compartieron este caso y la experiencia de esta madre de familia, quien con intención de evitar que otras familias pasen en estas situaciones, se atrevió a hablar de lo ocurrido. A decir de las autoridades, el director de seguridad, Hugo Romero, aseguró que debido a los últimos reportes se han identificado diferentes características con indicios de estos casos que podrían ser realizados a distancia por personas que se encuentran quizás en prisiones de estados del norte, ya que estos delitos han sido constantes no solo en la región sino también en el estado. Hemos detectado que la mayoría de las personas utilizan palabras como morro para referirse a un joven y tienen acento norteño, entonces son personas que están en el norte del país, yo casi estoy seguro que son en los penales, en los penales en el norte del país y que están haciéndose estas extorsiones virtuales a distancia. Evidentemente cuentan con personas en el municipio que les comparten información y que les ayudan a comprar los chips, que les consiguen los números del teléfono. Incluso fue uno de los temas en la reunión de secretarios y directores a nivel estatal que sucedió la semana pasada. Ahí es donde se nos dieron algunos datos donde sí está siendo víctima de este tipo de delitos la ciudadanía en Guadalupe. Es así como hasta el momento la dirección informó que a través de diferentes recomendaciones y acudir a diferentes instituciones educativas, principalmente a secundarias y preparatorias, que estarán trabajando para la prevención. No respondas llamadas de números desconocidos. Sobre todo los jóvenes entienden que no deben de contestar llamadas de números desconocidos, pues también es muy recomendable hacer un plan familiar. Si ya contestaste una llamada, si ya te comenzaron a decir algo, entonces tú como joven lo que tienes que hacer es colgar de forma inmediata y lo primero que tienes que hacer es llamarle a tus papás. Lo vamos a hacer en específico en las preparatorias y en las secundarias, que es donde estamos detectando que se da el mayor número de casos. Vamos a tener un acercamiento por empresarios para que conozcan este tipo de problemáticas también, porque ellos pueden ser víctimas también de eso, de un secuestro virtual, como padres de familia, ¿sí? No tenemos manera de evitar gente de esa situación. Por supuesto que les daremos seguimiento en todo momento, pero aquí lo importante es la prevención desde casa. Igualmente, en rueda de prensa presentaron este video donde se da la recomendación para descargar una aplicación móvil y así facilitar este tipo de reportes a las autoridades. Denuncia el secuestro virtual. Descarga la app ProcuApp y regístrate. Ingresa la siguiente información. Nombre. Teléfono. Un correo electrónico. Genera tu contraseña y confírmala. Fecha de nacimiento. Sexo. Seguridad Ciudadana. Da clic en términos y condiciones y regístrate. Listo. Ahora podrás reportar tu caso. Da clic en más y agrega. Número de teléfono. Describe los hechos. Listo. Tus datos fueron enviados y tu folio ha sido generado. Pon alto a la extorsión. Seguridad Ciudadana. Con seguridad, nuestro impulso eres tú. Colchorama está en su venta de verano y para tu descanso llévate la recámara con todo y el colchón y su base a un solo superprecio. Como la recámara moderna tamaño matrimonial en $11,490 pesos y King Size a $13,990 pesos. O recámara París matrimonial en $14,990 pesos y King Size en $18,990 pesos. Te esperamos en San Francisco del Rincón. Disfruta el placer del buen descanso en Colchorama. Estamos de regreso en Rinconexión. Más de 41,000 alumnos retornaron a sus actividades de estudio en los 56 diferentes planteles de bachillerato del CECITE ubicados en 40 municipios del estado. De ellos, 17,000 son de nuevo ingreso. De los planteles ubicados en los pueblos del Rincón resultan ser 600, 424 en el Purísima 1 y 90 en el segundo plantel. Además, 92 en San Francisco del Rincón, quienes escogerán su carrera técnica hasta el siguiente semestre. La ceremonia de inauguración se realizó en Guanajuato capital, donde autoridades como la directora general del colegio Ester Medina dio la bienvenida a todos los presentes, mencionando que es una opción que ofrecen para una carrera técnica que abre grandes posibilidades. Al final, hicieron un recuento de actividades más importantes que en los que se tiene planeadas este curso. Precisamente, el CECITE estatal llevó a cabo la carrera atlética corre por Guanajuato 2023. Fueron más de 2,000 personas los participantes como parte de la conmemoración de los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana. Aquí, alumnos, docentes y personal administrativo se dieron cita a las 8 de la mañana para participar en algunas de las nuevas diferentes categorías. También las de Botargas. Los tres primeros lugares de cada categoría se llevaron un premio en efectivo que dependía de esta categoría. La maestra Ester Medina, directora general, fue la encargada de dar el banderazo de salida. Las autoridades mencionaron que esperan replicar esta clase de actividades de convivencia en los 56 planteles de la institución. Por otro lado, en San Francisco de Rincón, en el Comité Municipal del PRI, tomaron protesta los nuevos integrantes de Jóvenes por México. Ellos son César Hernández como dirigente, Alondra Gutiérrez como secretaria general, Melisa Hernández como secretaria de Gestión Social y Marisa Puga como secretaria del Medio Ambiente. Todos ellos comprometiéndose no solo a desarrollar actividades, sino a acercar más a los jóvenes a la política del municipio. Este evento tuvo la reunión de simpatizantes y personalidades de este partido, quienes, mencionaron, buscan tener participación de los jóvenes en las urnas, pero también dentro de sus filas. Las autoridades coincidieron que, a pesar de no tener aún a una persona que podría representar a la candidatura a la contienda electoral del próximo año, están en busca de una persona que cumpla con ciertas características como ser consciente de las condiciones del municipio, ser cercano a la ciudadanía, entre otros puntos. Pues bien, así es como se va desarrollando la actividad de los jóvenes en diferentes ámbitos, en este caso, el político. La expresión está lista para ser escuchado y en este medio están abiertas las posibilidades para cualquier voz. Y bien, este martes 22 de agosto es muy especial para aquellas personas que se dedican de manera voluntaria y desinteresada al rescate de cualquier situación de emergencia, sobre todo en los incendios, pero en diferentes índoles, los bomberos. Aquí Edson nos tiene un buen dato. Y este martes se conmemora el Día del Bombero en México, esta importante profesión desinteresada que logra salvar vidas los 365 días del año, porque incluso tal vez no podría ser suficiente para la población. Pues de los 129 millones de mexicanos que somos en el país, actualmente, según el Inegi, solo existen registrados tan solo 27.200 bomberos, siendo solo 2.800 mujeres las integrantes. Poco más del 10% de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ¿Pero qué sucede en Guanajuato? Pues en el estado son solo 126 personas registradas para atender a los más de 6,1 millones de habitantes que somos en Guanajuato, lo que quiere decir que como profesionales tratan de cubrir cada emergencia que existe, pero puede a veces exceder la carga. Así que tomemos en cuenta que dentro de sus capacidades, que muchas veces han sorprendido sus habilidades, hacen lo posible por acudir a nuestro auxilio. ¡Adiós! 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 de llevar y disfruta de tus vacaciones puerto vallarta en septiembre friendly fan adulto 8 mil 760 pesos y todo incluido vámonos al río jalisco en nuevo vallarta en octubre a 7 mil 700 pesos agenda tu fecha y viaja con mundo través